Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas Un pasor se tropezó A media vereda Un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas ¡Eh! Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas ¡Eh! Un pasor se tropezó A media vereda Un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas Un pasor se tropezó A media vereda ¡Ay! Un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castanuelas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de ¡Con la pan, de, de, de! ¡Y las castanuelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castanuelas ¡Agueré, te agradezco! ¡Agueré, te agradezco y volverá!